¡Tum, tum, tum! ¡Truco trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn ¡Hola, amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween. Nos convertimos en tiburones zombies. ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Aquí están! Hoy prepararé la sopa de Halloween. Y necesito aletas de tiburón. Lo siento, pero tendré que usar sus aletas. ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! Las aletas del pequeño no las necesito. ¿Volvemos a mi castillo ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mami, papi, abuela, abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia. Amigos, ¿pueden ayudarme? Bien, vamos al castillo de la bruja. ¡Meh! Pequeño mocoso, si sigues molestándome, te llevaré a ti también. No me queda otra opción más que usar esta magia especial. ¡Ja! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Amigos, tengan cuidado. ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Waah! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros. ¡Ja, ja, ja! Pero será muy, muy difícil. ¡Ja, ja, ja! Amigos, tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente. ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! Cabeza redonda y dientes cuadrados. ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido, tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos! ¡Ah! ¡Esta vez no podrán atraparme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. Así podremos cruzar la lava de forma segura. ¡Oh, brilla! ¡Debería de ser esta! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡Vamos! ¡Vamos! El búz vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela. El búz vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween. ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta búz? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Zombi! ¡Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja! ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán. Porque los zombies nunca se muerden entre ellos. ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Ah? ¿Será este? ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. Es redondo como los fantasmas que vimos antes. ¿Será este de aquí? ¡Oh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Brrr! ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso. 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 El bus fantasma es silencioso. 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 ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fuego del autobús de Tiburón Bebé. Subamos al autobús amarillo. Hoy, la familia Tiburón irá a la fiesta de cumpleaños del genial señor ballena. Amigos, ¿vamos a la fiesta con la familia Tiburón? ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno verlos! Aquí tengo la invitación y el mapa. ¡Echemos un vistazo juntos! ¡Guau! ¡Va a ser muy divertido! ¡Llegaremos rápido y seguros con el autobús amarillo de Tiburón! ¡Subamos al autobús! ¡La familia Tiburón ya subió al autobús! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! Las ruedas explotaron porque el autobús estaba muy pesado. ¡El autobús no puede moverse! ¡Ah! ¡Eso es! Amigos, ¿qué tal si colocamos ruedas nuevas al autobús? ¿Qué tipo de ruedas harán que el autobús ande rápido? ¡Ajá! ¡Ya sé! Tomates redondos y rojos que ruedan Las ruedas del bus hacen plop, 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 plop Las ruedas del bus hacen plop, plop, plop por toda la ciudad ¡Oh no! Los tomates estallaron porque estaban muy blandos y maduros ¿Qué tal? ¿Unas ruedas cuadradas? Las ruedas del bus hacen pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Las ruedas del bus hacen pum, pum, pum. Por toda la ciudad. Oh, no podremos ir a ningún lado con ruedas cuadradas. Amigos, ¿ahora ya saben cuál elegir? ¡Ah, las encontré! Ruedas redondas. Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. Hay un problema. La fiesta de cumpleaños empezará pronto, pero nos queda mucho para llegar. El autobús andaría más rápido si el conductor ping pong manejara. ¡Buena idea! Amigos, esta vez busquemos al conductor ping pong. El conductor ping pong debería de estar por aquí. ¡Busquemos a ping pong juntos! ¡Ah, es rosa! Ping pong, ¿estás aquí? La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. La puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. Los comeré a todos. ¡Phil! Amigos, ¿están bien? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Te encontramos, ping pong! La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. La puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. Hola, amigos, ¿se abrocharon todos los cinturones? Voy a manejar rápido y con seguridad. ¡Vámonos! Oh, las tortugas bebé están tomando una siesta. ¡Ay, qué tiernas! Pero no podemos avanzar por las tortugas bebé. ¿Despertamos a las tortugas bebé con la bocina? Amigos, la bocina del autobús desapareció. Creo que el dinosaurio que vimos antes se la robó. ¡Oh, no! ¿Escucharon eso, amigos? ¡Encontremos la bocina juntos! ¿Qué tipo de sonido hacía la bocina del autobús? ¿Era el sonido pup-pup de cuando hacen popó? La bocina del bus hace pup-pup-pup, pup-pup-pup, pup-pup-pup-pup. La bocina del bus hace pup-pup-pup. ¡Por toda la ciudad! ¡Oh! ¡Ese gas es apestoso! Busquemos otra bocina para despertar a las tortugas bebé. ¡Oh! ¡La tengo! Esta es la bocina del autobús. La bocina del bus hace pip-pip-pip. 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 La bocina del bus hace pip-pip-pip. Por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor, ayúdenme. Un pulpo celoso arrojó tinta al autobús. ¿Se divierten sin mí? ¡No lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomen esto! ¡No se preocupen! ¡Podemos limpiar las ventanas con limpiadores! ¡Vamos! Amigos, ¿cuáles son los limpiadores? ¡Mmm! ¡Pensemos juntos! ¡Ajá! ¡Es este! ¡Coloridas y deliciosas paletas! ¡Los limpiadores son coloridos, coloridos, coloridos! ¡Los limpiadores son coloridos por toda la ciudad! Pero aún es difícil ver por la ventana. Amigos, ¿buscamos una vez más? ¡Oh! ¡Aquí están los limpiadores del autobús! ¡Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha! ¡Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad! ¡Wow, amigos! Gracias a ustedes, pudimos andar en autobús y llegar a tiempo a la fiesta. Ahora, ¿qué tal si comemos un delicioso pastel de cumpleaños? Hola, habla doctora Mami Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananas, abuelito mono bananas Abuelito mono bananas, abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananas, abuelita mono bananas Abuelita mono bananas, abuelita Tres monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono No más monitos saltando en la cama Hola doctora mami Hola doctora mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monito saltando en la cama Bebé mono, bananananas Bebé mono, bananananas Bebé mono, bananananas Bebé mono La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ves? ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a dar una vuelta por el centro comercial! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón Bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo con dos círculos ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! No, no, no Eso no, eso no es así No, no, no Eso no, eso no es así Es una cosa Hecha de metal que se usa Para sujetar las muñecas de los prisioneros ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! Creo que estas son sus joyas ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Ping Pong! ¡Pilla de autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! ¡El miedoso Bus Amarillo! ¡Buenos días! Hoy Bus Amarillo llevará de paseo a par de amigos ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Es Tiburón Bebé! ¡Hola, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé hace turututú, 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 turututú ¡Tiburón Bebé hace turututú por toda la ciudad! ¡Es Dinosaurio Rex Rojo! ¡Súbete! Rex en el bus hace pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Rex en el bus hace pum, pum, pum Por toda la ciudad Todos aman a Bus Amarillo Y Bus Amarillo ama dar vueltas con amigos Pero... ¡Ahhh! ¡Gah! ¡Oh! ¡Au! ¿Por qué te paraste, Bus Amarillo? ¡Oh! Pensé que había visto un monstruo Pero era una pequeña roca ¡Jejeje! ¡Lo siento! Bus Amarillo es el más miedoso de la ciudad Y se sobresalta con las cosas más pequeñas. Bus Amarillo, si te asustas tan fácilmente, los amigos del bus se pueden lastimar. Lo sé, lo siento. De ahora en adelante seré más valiente. ¿Será capaz Bus Amarillo de manejar sin asustarse? Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos de paseo otra vez. ¡Oh, de repente está lluvioso y hace mucho viento! ¿En dónde estamos? Creo que llegamos demasiado lejos. ¡Vamos de vuelta! Bus Amarillo se ve un poco asustado. Bus Amarillo está temblando. Brr, brr, brr. Brr, brr, brr. Brr, brr, brr. Bus Amarillo está temblando. Brr, brr, brr. Tiembla, tiembla. Brr, brr, brr. Debemos cruzar este puente para volver. ¿Estarás bien, Bus Amarillo? Vamos juntos despacito. ¡Es muy alto! ¡No! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Despacio! 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 Bus amarillo cruza el puente valientemente. Bus amarillo cruza el puente, lento y firme, lento y firme. ¡Esperen! ¡Creo que el puente se está tambaleando! ¡Cruzaré más rápido! Bus amarillo ahora está yendo muy rápido. Bus amarillo va más rápido. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Bus amarillo va más rápido. Rum, rum, rum. Muy rápido. ¡Ah! ¡Va muy rápido! ¡Más despacio, bus amarillo! ¡Sálvenme! Bus amarillo manejó muy rápido y se estrelló contra otro bus. ¡Ah! Bus amarillo cae y se estrella, cae y se estrella, cae y se estrella. Bus amarillo cae y se estrella, se cae y se estrella. Bus amarillo se cayó sobre el lodo debajo del puente. ¡Oh, no! Bus amarillo ahora está sucio. ¿A dónde se fueron todos mis amigos? Bus amarillo, ¿estás bien? Bus amarillo, ¿estás bien? ¡Zombies! ¡Sálvenme! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Ay, zombies! ¿Eh? ¿Qué es todo este ruido? Un patrullero va al rescate después de oír los gritos de bus amarillo. ¿Qué te pasó, Bus Amarillo? Señor patrullero, hay zombies detrás de mí. ¡Ayúdeme! ¿Zombies? No son zombies. ¿No son tus amigos? Bus Amarillo confundió a sus amigos cubiertos de lodo con zombies. Bus Amarillo, todos caímos en el lodo por tu culpa. ¡Sí! Estaba tan asustado cuando caímos por el puente que tengo hipo. ¡Ah! ¡Nos pudimos haber lastimado! ¡Quiero irme a casa! Bus Amarillo, estás llevando a tus amigos contigo, así que debes ser valiente y seguro. Si no lo eres, todo se puede lastimar. ¡Sí! ¡Lo siento, amigos! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Quiero seguir más bien! Estoy manejando con mis amigos, pero me asusto muy fácilmente. Bus Amarillo se estaba sintiendo triste. Pinkfong vio esto y de repente se le ocurrió una gran idea. ¡Tengo una idea! ¡Hoi, poi, Pinkfong! Cuando tengas miedo, pon una canción. Así podrás manejar valientemente. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias, Pinkfong. Lo siento, amigos. Seré más valiente de ahora en adelante. Siento las molestias, señor patrullero. Esto no volverá a pasar. Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos por la ciudad otra vez. ¡Hola, Rex! ¿Estás de buen humor hoy? ¡Sí! ¡Acabo de comprar deliciosas frutas! ¡Oh! ¡Hay una pequeña roca delante! ¿Se asustará Bus Amarillo otra vez? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya no soy un miedoso! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¿Cantamos una canción juntos? Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Qué valientes, Bus Amarillo! Bus Amarillo aún se asusta a veces, pero canta y maneja valientemente para todos sus amigos. ¡Central de emergencia! ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? ¡Vamos! ¡Veo! Veo, veo, ¿qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo que es bien largo! ¿Algo largo? mmm... ¿Es una serpiente? mmm... ¿Una cuerda? mmm... ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa por donde sale agua. La usamos para apagar el fuego. ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Jú-jú! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pimfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo muy largo! ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! ¡No es trampa porque no es una manguera! Entonces, ¿podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos! ¡No, no! ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Tenía mucho miedo ahí arriba! ¡Ya estás a salvo! ¡Yo también necesito ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡La tortuga está atascada entre los árboles! ¡Busquemos algo que nos pueda ayudar! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Una cosa muy afilada! ¿Algo afilado? ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que usamos para cortar madera! ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Piu! ¡Estoy a salvo! ¡Qué bueno que no estés herido! ¡Llámanos siempre y cuando necesites ayuda! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡No puedo mover la pierna! ¡Servicios de emergencia! ¿Con qué le puedo ayudar? ¡Me caí de la bicicleta y no puedo mover la pierna! ¡Oh, no! ¡Espera un momento y no se mueva! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos algo para sujetar la pierna! ¡De acuerdo! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo suave de color blanco ¿Algo suave de color blanco? ¿Es una almohada? ¡Ah! ¡Es una oveja! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa larga que se usa para sostener la pierna firmemente! ¿Sabes qué es? ¡Eso no es así! ¿Es un vendaje? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! al montar tu bicicleta. Ok. ¡Ayuda! Mi amigo se ahogó y necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Vamos! Se metió al agua sin hacer ejercicios y le dio un calambre. Necesitamos llevarlo al hospital. Pinkfong, tiburón bebé, traigan algo en lo que podamos llevar a bebé mono. ¡Ok! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Una cosa donde se puede acostar. ¿Una cosa donde podemos acostarnos? ¿Una cama? ¡Ah! ¡Una hamaca! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa que se usa para transportar a las personas heridas. ¿Sabes qué es? ¿Una camilla de rescate? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. A la cuenta de tres lo subiremos. Uno, dos, tres. Es importante hacer ejercicio antes de meterte al agua. Ok, muchas gracias. Hubo un incendio en el bosque. Necesitamos atención médica. ¡Ahí vamos! Pinkfong, tiburón bebé. ¡Rápido, vamos! Necesitamos algo que los ayude a respirar. Ok. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo algo que se pone en la cara. ¿Algo que se pone en la cara? ¿Una mascarilla? ¿Una crema? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que nos ayuda a respirar. ¿Sabes qué es? ¡Ah! ¿Un respirador? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Muchas gracias! Los niños estaban jugando con el fuego y se esparció por el bosque. ¡Siempre hay que tener cuidado con el fuego! ¡Sí! Tendremos más cuidado de ahora en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están mis cosas? ¡Ah! ¿Por qué están todos juntos? ¡Es que se desaparecieron todas nuestras cosas! ¡Ay no! ¿A ustedes también? ¡Hey niños! ¿Qué hacen aquí? ¡No encontramos nuestras cosas! ¡Estuve cavando por la montaña y encontré unas cosas ahí! ¡Miren! ¡Ah! ¡Este es mi juguete! ¡Y este es mi peluche! ¿Dónde está la mía? ¡No está aquí! ¡Te ayudaré a buscarla! ¡Vamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa suave ¿Algo suave? ¿Es un algodón? ¿Es un peluche? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que se usa en la cama y te cubre el cuerpo! ¡Ah, es una manta! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Mi manta favorita! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Señor excavadora! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Me podría buscar el mío también? ¡Claro! ¡Vamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo ¿Algo redondo? ¿Una rueda? ¡Ah! ¡Una dona! No, no, no Eso no, eso no es así No, no, no Eso no, eso no es así Es una cosa que se usa Para jugar al fútbol ¡Ah! ¡Es una pelota! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Sí! ¡Encontramos mi pelota favorita! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Señor excavadora! ¡Señor excavadora! ¡También necesito encontrar la mía! ¡Ok! ¡Busquémosla! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo amarillo y brillante ¿Algo amarillo y brillante? ¿Una estrella? ¿Una moneda? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que llevan puesto los príncipes y las princesas en la cabeza ¡Ay, sí! ¡Es mi corona! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Señor Topo! ¿Fue usted quien robó todas nuestras cosas? No se deben tocar ni llevarse las cosas de otras personas sin permiso Lo siento Lo siento Es que se veían muy lindos Nunca tomaré las cosas de otras de hora en adelante Te perdonamos, pero solo por esta vez ¿De verdad? ¡Gracias! Les devolveré todas las cosas a mis amigos ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora todos juntos Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Bus azul, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum Sí, los buses de colores, brum, brum Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Ay, no! ¡Está lloviendo! ¡Y hay niebla por toda la ciudad! ¡No puedo ver nada! Ping pong, creo que alguien nos está esperando ahí al frente ¿Y quién es? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un alumno Con una boca bien grande ¿Que tiene una boca grande? ¿Es un hipopótamo? ¿Es una ballena? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal que tiene los brazos y las piernas cortas ¿Saben qué es? ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Hola, amigos ¡Hola! Gracias por venir a buscarme ¡De nada! Ahora vamos a recoger a nuestro próximo alumno No veo nada por todo este polpo Tampoco veo a nadie delante ¡Espera, Pinkfong! Veo a alguien ¿Ah? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un alumno pequeño ¿Alguien pequeño? ¿Un conejito? ¡Ya sé! ¡Es una hormiguita! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Con una cola larga Y orejas redondas ¿Saben qué es? ¡Es un ratoncito! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola, ratoncito! Casi nos fuimos porque no te vimos Lo siento Está bien Eso me pasa a menudo Ya nos tenemos que ir ¡Vamos! ¿Quién falta? Me parece que hace falta un amigo más Sí Y está ahí al frente ¿Eh? ¿Dónde? Lo veo por las hojas Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un alumno redondo ¿Alguien redondo? ¿Un pollito? ¿Una pelota? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Que se encierra en su caparazón En forma de bola Cuando se asusta ¿Saben qué es? ¡Es un armadillo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola, armadillo! ¡Hola! No te pude reconocer Creí que eras una pelota Vean, súbete al bus Gracias Por fin hemos recogido a todos los alumnos ¡Vamos! ¡Muchas gracias! De nada Espero que tengan un día genial ¡Adiós! Soy un bus tiburón El bus tiburón da vueltas, vueltas, vueltas El bus tiburón da vueltas por todo el mar El pececito hace glup, 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 glup El pececito hace glup por todo el mar Las medusas se tambalean, tambalean, tambalean Medusas se tambalean por todo el mar La gran almeja abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra Gran almeja abre y cierra por todo el mar ¡Es un tiburón! ¡Eeeeh! Tiburón bebe va tutururum, tutururum, tutururum Tiburón bebe va tutururum por todo el mar Tiburón bebe va tutururú, tutururú, tutururú Tiburón bebe va tutururú por todo el mar ¡Por todo el mar! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón bebe Brooklyn en YouTube No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!